Y continuamos con el Tribunal Superior Electoral que se reservó el fallo de un recurso de amparo presentado por el Partido Revolucionario Moderno en contra de cinco resoluciones de la Junta Central Electoral sobre el conteo electrónico y manual de los votos. Rentería Montero está en directo con nosotros y nos presenta la información. Adelante, Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tras la decisión de la Junta Central sobre el conteo manual de los votos, tres candidatos del PRM desistieron de un recurso presentado ante el Tribunal Superior Electoral. La demanda tiene como objeto atacar las resoluciones de la Junta Central Electoral número 64, 69, 70, 71 y 72 del presente año por entender que son contrarias a la ley electoral. Si bien es cierto que le da poderes reglamentarios a la Junta, pero eso no es absoluto, es decir, no puede sustituir la ley por un reglamento. Sostuvo que la referida legislación da prioridad al conteo manual de los votos y no al electrónico como pretende la Junta Central. Criticó que los escáneres llegaran al país un mes antes de las elecciones. Que el escrutinio que establece la ley, es decir, el escrutinio manual, es el que tiene validez. El otro puede ser para confirmar esos valores, es decir, nosotros no nos ponemos el escrutinio. El abogado del organismo de comicios dijo que la impugnación no tiene sentido ya que el Pleno Electoral decidió respecto al conteo manual de los votos en todos los niveles. Pero ellos persisten en mantener la demanda y nosotros esperamos que el tribunal se pronuncie respecto de eso. A quienes sí satisfizo la decisión de la Junta Central fue a tres candidatos del opositor PRM. Fue por lo que decidieron desestimar su demanda. En vista de que ese era el objeto de nuestra acción de amparo, nosotros decidimos desistirlo. El tribunal contencioso informó que cuando tenga redactada la decisión, convocará a las partes para ser notificadas. Con esta información, retorno al estudio. Bien, Andrea, muchas gracias por este informe.